¡Ay no! Ustedes no me están entendiendo bien lo que les quiero decir en la videollamada. Mejor voy a buscar un marcador y voy a rayar la pantalla para explicarles bien. ¡No! ¿Por qué están rayando la pantalla del computador? ¡Ay! Porque les estoy explicando a mis alumnos. Estos no saben nada de trucos y tips informáticos. Bueno, ¿cuál es esta herramienta que te quiero recomendar? Esta herramienta se llama Point2Fix. ¿Qué puedes hacer entonces con esta herramienta de Point2Fix? Puedes convertir tu escritorio y tu computador con una pizarra o un tablero. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, tú puedes estar dando una clase y puedes decir, ¡Ah! Bueno, muchachos, entonces vamos a abrir la que está aquí. Vamos, por ejemplo, a abrir después esta otra aplicación, esta otra que está acá, ¿cierto? Digamos, si fueras como, no sé, un profesor de informática. Y también puedes decirles, bueno, y por ejemplo, esta aplicación nunca la toquen. Esta que está acá nunca la toquen. Esta que está poniendo, esta de aquí gigante tampoco nunca la toquen, ¿cierto? Para eso les puede servir. O también podrían decir, ¡Ah! No, es que yo soy un profesor de matemáticas y les estoy explicando, por ejemplo, la algebra valdora. Entonces ustedes pueden acá, con Point2Fix, decir, ¡Ah! Bueno, muchachos, entonces acuérdense que la ecuación es esta que está acá, el problema que vamos a tratar es esta que está acá, miren que aquí dice que equivale a 48 años, miren que aquí se los estoy resaltando. O también tú podrías tener una, no sé, una presentación en PowerPoint y les puede decir, bueno, aquí estamos reemplazando la X, miren que está aquí esta X, no sé qué, les estoy explicando esta ecuación. Entonces miren que ustedes con esto, también podrían escribir, ¡Hola! Podrían escribir lo que ustedes quieran, es decir, van a convertir su computador, como en una pizarra o en un tablero, para explicar o dar sus clases. También podrían decir, ¡Ah! Bueno, pero es que no necesariamente yo tengo un libro o una presentación en PowerPoint. Entonces tú podrías decir, yo quiero empezar con, no sé, una capa en blanco, como se llama acá, que es como un tablero en blanco, entonces, ¡Hola! Bienvenidos a la clase. ¿Cierto? Y ahora tú puedes empezar a escribir tu clase. Y puedes hacer también garabatos, puedes decir que es una red cuadrada de X a la 2, o lo que estés explicando, ¿cierto? Y puedes borrar. También vas a poder tener, por ejemplo, no sé, una pizarrita así como esta. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar este programa? Bueno, entonces te voy a dejar en la descripción del video, te voy a dejar el enlace para que descargues esta aplicación. Que esta aplicación no tienes que instalarla así como te la estoy dejando yo. Tú puedes ir a la página de Point2Fix y puedes descargar el programa que está en alemán y para hacer el tema del idioma hay que ir a la carpeta de instalación, cambiar un archivo y que te quede en el idioma en español. Pero entonces yo lo que te estoy ahorrando acá es que te deje el programa de una vez en español y portable. ¿Qué significa portable? Que simplemente le das doble clic y ya lo puedes utilizar. Entonces, cuando lo descargues, vas a darle aquí clic secundario y le vas a ver donde dice extraer en Point2Fix y un bajo portable. ¿Por qué así? Para que él te cree una carpeta con los archivos que necesitamos para abrir esta aplicacióncita. Entonces, si no tienes este programa que se llama WinRAR para descomprimir, puedes utilizar el que tengas, pero pues obviamente te recomiendo WinRAR. Entonces, le vas a dar aquí en extraer en Point2Fix portable y mira que él te va a crear aquí una carpeta. Esta carpeta tiene dos cosas. Tiene el ejecutable del programa y tiene el idioma. Este es el idioma, no vayas a ahorrar esto ya acá. Listo. Entonces, simplemente le vamos a dar doble clic y mira que él te crea aquí una ventanita que es esta que está acá que al darle a iniciar, pues ya se explica todas las herramientas. Listo. Entonces, supongamos, estamos dando una clase informática. Entonces, yo le doy acá en iniciar y ya acá puedo utilizar este Point2Fix. Entonces, acá donde ves estos punticos es como el grosor de las cosas. Entonces, ¿cómo así que el grosor de las cosas? Entonces, mira, aquí tenemos un lápiz. Acá tenemos borrador y bueno, tenemos otras herramientas. Entonces, supongamos que yo estoy aquí garabateando algo y les digo, hola muchachos. O sea, yo aquí estoy como copiando como si estuviera escribiendo, ¿cierto? Eso está súper feo. Y les recomiendo que se pueden acceder o comprar una tableta digitalizada que tiene un lápiz digital y pues obviamente va a quedar obviamente esos garabatos mucho más bonitos, ¿cierto? Listo. Acá más arriba les voy a dejar una información, un video con una tableta que yo me compré para que lo vean. Vamos a dar aquí borrar. Este botecito que está acá sirve para borrar todo lo que tú hayas escrito ahí. Entonces, por ejemplo, si quisieras, bueno, escribir así o si quisieras escribir mucho más grueso pues simplemente vienes acá y modificas esto. Si quieres escribir más delgadito, listo. Vamos a utilizar esto acá. Entonces, ya sabes que este es un lápizito y este es el borrador. Entonces, por ejemplo, yo aquí vuelvo y escribo, hola. Listo. Ah, no, lo quiero borrar. Entonces, tienes acá, perdón, tienes acá y presionas el borrador y empiezas a borrar. Si no te gusta borrar así, ya sabes que tienes este botecito para que elimine todo lo que estaba ahí. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Tenemos estas opciones que tenemos unas líneas, unas flechas, unos cuadros, unos rectángulos. Vamos a verlos. Voy a poner aquí un poquito más grueso. Entonces, yo puedo decir, con esta flecha, miren acá, perdón, con esta línea, yo puedo hacer, no sé, unas líneas como de un tricky o las líneas pues para lo que ustedes necesiten que estén explicando, ¿cierto? Yo puedo hacer estas líneas, puedo hacer estas flechas, yo puedo decir, ahora acá la he grabado el dore, esto es una carpeta, esto es un programa, ¿cierto? Yo puedo hacer eso. Y también puedo cambiar de color. Tengo el azul, tengo el rojo y ya les voy a explicar más adelante cómo poner colores personalizados. Entonces, yo acá puedo hacer esto. Acá puedo hacer este cuadradito que no tiene, digamos, un relleno y con esto, pues, puedo hacer un cuadrado que viene con relleno. Esto es un círculo sin relleno y esto es un círculo con relleno. Digamos que, pues, ahí básicamente eso no tiene mucha esencia pero son herramientas que podemos utilizar y que son muy comúnmente usadas. Acá voy a ahorrar todo esto y tenemos esta flecha doble que también es muy utilizada. Por ejemplo, no sé, uno va a hacer un plano cartesiano. Miren que yo acá lo puedo poner hacia abajo. Si un den la tecla Shift les va a quedar derechita. Va a quedar derechita. Y ahí pueden decir, ah, bueno, esto es un plano cartesiano, no sé qué. Obviamente pueden utilizar, no sé, acá la capa. Ya les voy a mostrar eso que es cuadriculada para que sea como algo más de matemática, ¿cierto? Bueno, vamos a ahorrar esto acá. Y acá, pues, tienen las letras. Entonces, acá en las letras pueden escribir en azul. Entonces, pueden escribir en azul si quieren. Ah, no, si quiero escribir en verde o que quiero escribir en rojo. Listo. Y vamos a ahorrar todo esto acá. Ahora tienen esos chulitos que están acá. Por ejemplo, ah, bueno, entonces, miren, esta aplicación es la buena. Sí, también es buena. Y esta también es buena. Pero esta es mala, esta es mala. Y si quiero poner esto en trisoma grande, y esta que dice grabaciones y esta que está acá, ni la toque, ¿cierto? Bueno, es un ejemplo, pues, obviamente, esto es un zona cómo funcionan estas herramientas. Vamos a ahorrar acá. Y acá también tengo una lupa. Yo podría decir, bueno, lo que pasa para los que no ven bien, miren que acá dice Wondershare Filmora 9, aquí dice Zoom, aquí dice Move Mouth. Bueno, esto es como para, obviamente, poner esto un poco más grande. Y también, pues, obviamente, podría servir si, por ejemplo, estás con el álgebra de Waldorf y puedes decir, ah, bueno, entonces, vamos a ver esta ecuación. Por favor, copien esto que está acá en sus cuadernos. Miren que dice, ah, bueno, obviamente aquí no me ayuda, pues, mucho este libro que va a ir de internet porque está como mal copiado, pero supongamos que esto se diera bien. Entonces, obviamente, pues, aquí puedo mostrar, no sé, esta ecuación un poco más grande o este problema lo puedo ir mirando. Vea, aquí, aquí dice Codeficiente, no sé qué. ¿Cierto? Voy a darle aquí con la tecla Escape. También puedo dejar de utilizar todo este, toda esta herramienta de Point to Fix. Listo. Entonces, aquí vengo y cambio de aplicación. Vengo y le doy aquí en Iniciar. Y también, ¿qué más tengo acá? Mira, tengo un acercamiento. También el acercamiento, miren, me va a permitir hacer algo como una lupa. Lo que pasa es que la lupa es como más centrada en lo que yo quiero y lo voy moviendo con el mouse. Y este acercamiento, pues, es como algo, así como una lupa, simplemente que me acerca toda la pantalla. ¿Cierto? Entonces, miren que acá yo puedo acercar incluso más. Tiene un tope, pues, obviamente no va a acercar hasta el infinito. No tiene un tope, por eso me parece suficiente y tiene, pues, digamos, como un minimizar o un alejamiento, pero obviamente va hasta la pantalla que tengamos en el computador, como la tengamos configurada. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Vamos a quitar esto de acá. Acá tenemos el deshacer. Bueno, este deshacer no funciona como en un teclado como si estuviéramos en Word. Por ejemplo, yo aquí estoy haciendo estos garabatos, lo que sea, y resulta que es este garabato que no va. El deshacer me deshace lo último que yo haya hecho. Pero si yo le sigo dando deshacer, miren que no hace nada. ¿Por qué? Porque no es como el del computador cuando yo estoy escribiendo en Word o en otro programa que yo le doy deshacer o control Z y él me va deshaciendo todo. No, aquí deshace lo último. Listo. Y acá, pues, el botecito de limpiar, pues, limpia todo. Vamos a ver entonces cómo sería, por ejemplo, la forma de usar esto en, no sé, ustedes dicen, ah, no, yo quiero más bien un tablero en blanco para empezar de cero porque no tengo ninguna presentación o es un libro, nada. Yo quiero empezar todo en cero. Listo. Entonces, empiezan acá. Es que, no sé, bienvenidos a la clase, a la clase de, no sé, X cosa. Bueno, el X es una rara, de X cosa. Listo. Y le dan Enter para terminar de copiarles. Empiezan aquí, bueno. Entonces, no sé, no sé, los puntos que vamos a tratar son, no sé, entonces, X, C cosa, vamos a tratar otras cosas por aquí, vamos a hacer, esto lo voy a poner acá, perdón, lo voy a hacer, y así, bueno. Y tú puedes decir, ah, bueno, no, yo soy de, matemáticas, y quiero, no sé, algo cuadrado, entonces, bueno, hoy vamos a dar el plano cartesiano. Entonces, bueno, muchachos, el plano cartesiano, entonces, hay una cosa, o un eje que es el Y, hay un eje que es el X, ¿cierto? Y aquí, pues, obviamente, ustedes saben que, bueno, vamos a pintar, vamos a dibujar, entonces, un, no sé, una función, entonces, no sé, está la función de X cosa, o, no sé, o una función que venga por aquí, etcétera, ¿cierto? Ustedes saben más que yo del tema, que es obviamente docente de matemática, todo esto, o que tú quieres un tablero negro, también se pone un tablero negro, entonces, si tú vienes acá, si tú vienes a la casa, si tú vienes a la barata, ¿por qué? ¿por qué negro? ¿por qué podría ser negro? ¿y qué sugerencia tengo para el que lo quiera hacer negro? Pues, porque el blanco fastidia mucho en los ojos listos, y también podrías tener el que te mostró al principio, que es una punteada, y también puedes tener unas líneas, que es como un montón de renguentes listos. Vamos a darle acá en finalizar, y vamos a ver esta herramientica de guardar. Esta de guardar, va a guardar como un pantallazo, o la imagen de lo que yo esté haciendo, entonces, supongamos que estoy diciendo, bueno, muchachos, el alibrabaldor está aquí, no se les olvide que esta es la otra aplicación que vamos a utilizar mañana en la clase, y, por favor, tengan esto en cuenta, entonces, aquí les voy a poner, notas de clase, etcétera. Entonces, yo vengo acá, yo voy en este disquetsito, y me dice, guárdenme a la captura de la pantalla, ¿cómo? ¿Cómo significa? Que tú puedes darle clic ahí, y puedes decir, ah, la quiero guardar en documentos, en escritorio, en imágenes, donde tú quieras. En este caso, la voy a poner en escritorio, la voy a poner en clase, número 7, ¿verdad? Lo voy a dar guardar, y me va a quedar en el escritorio. Voy a borrar esto acá, voy a finalizar, y miren que ya me quedó acá, la imagencita, de él, que acabé pues de tomar la pantalla. Ahora, si ustedes se fijan, cada vez que yo estoy como interactuando con el computador, en lo normal, que es abrir programas y cosas, le toca estar dando finalizar, porque este programa lo que hace es que congela la pantalla, y no es que yo venga acá y le diga, ay, voy a abrir esta aplicación, no voy a abrir esta otra imagen, no mire que, yo lo que puedo hacer es escribir cosas, y garabatear, pero no puedo decir, ah, voy a abrir acá, si fuera a abrir algo, por ejemplo, no sé, aquí, esta presentación, para explicar, entonces yo vengo, la abro, y vengo, y ahí sí inicio, el point to fix, y ya puedo decir, bueno muchacho, entonces mira, aquí se reemplaza la x, aquí también se reemplaza la x, con menos 10, entonces si ustedes dan, multiplican este por este, entonces da esto, si multiplica este menos esta vaina, entonces da esto, no sé qué, y aquí, aquí llegamos a que tiene que ser una igualdad, porque si no es igualdad, entonces estaría malo, listo, pero si les queda así, como está ahí, entonces ya se pueden dar cuenta, que está bueno, listo, y la idea es que les quede bueno, así como está acá, si no les quedó, entonces revisen que vayan por aquí, etcétera, etcétera, entonces miren, que si yo me voy a cambiar, tengo que darle finalizar, y vengo por acá, y ahora por ejemplo, no sé, el álgebra, otra cosa que les esté mostrando, listo, entonces, espero que esta herramienta, les sirva muchísimo, para todo lo que quieran hacer, que la pongan en práctica, que la utilicen en todas sus clases, y en todo lo que necesiten, no solamente pues clases, sino todo el que necesite, hacer algo, explicar algo, desde la pantalla del computador, y pues, qué mejor que esta herramienta, y además que es gratuita. ¡Gracias!